Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Kait y Pigmon fueron derrotados en este arco de Wano lo que podría hacer que pierdan su título de emperadores ante los piratas de esta nueva generación. De esta manera ya no tendrán la misma determinación de conquistar el One Piece que tenían antes. Sin embargo, estos dos personajes tuvieron un gran vínculo durante su pasado en la tripulación de Shebek, lo que podría significar que podrían unirse para formar una tripulación juntos. En el video de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que Kait y Pigmon se unan para crear juntos una nueva tripulación. Una tripulación que buscaría un nuevo objetivo y cuáles serían esos nuevos objetivos. Ya cuento con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. Kait y Pigmon conoció a Charlotte Ling Ling, mejor conocida como Big Mom, cuando solo tenía 15 años. Poco después de unirse a los piratas de Rocks como aprendiz, Kait y Pigmon desde muy joven demostró ser muy fuerte, lo que pudo haber llamado la atención de Big Mom. Al enterarse de que Kait y Pigmon era bastante nuevo en comparación con los piratas que estaban en la tripulación de Rocks, Ling Ling se le presentó y le aconsejó que no confiara en Rocks, mientras declaraba que algún día gobernarían los mares. Desde que se conocieron, al parecer Ling Ling fue muy amable y amigable con Kaido, ayudándolo en ciertas circunstancias y dándole muchos consejos útiles para que lograran ser cada vez más fuertes. Aunque los piratas de Rocks son conocidos como piratas que no tienen compasión ni siquiera por los miembros de su tripulación, Charlotte y Kaido parecen tener una gran relación de amistad. Sin embargo, al parecer, Charlotte fue quien más trató de mantener activa esta amistad entre ellos, debido a que Kaido no era mucho para expresar sus sentimientos, luego de ser traicionado por el rey de su país y las personas en las que más confiaba. Durante el incidente de God Valley, Ling Ling le regaló el Uo Uo no Mi modelo serio a Kaido, otorgándole este poder a Kaido a cambio de una deuda de vida. A través de esta fruta, Kaido se volvió increíblemente fuerte, capaz de transformarse en un dragón gigante que tiene un gran poder destructivo. De esta forma, Big Mom fue una de las responsables de convertir a Kaido en uno de los hombres más poderosos del mundo, o mejor dicho, la criatura más fuerte del mundo. Ling Ling veía a Kaido como un hermano, por eso siempre lo ayudaba en lo posible, cuidándolo para que ningún daño le pasara a ese joven. Mientras más tiempo pasaban juntos, más sentía que debía protegerlo de su propio capitán, que escondía algún secreto. Durante el incidente que ocurrió en God Valley, se mostró que Ling Ling estaba muy preocupada por Kaido, porque temía el camino que Kaido podría tomar ahora que ya no pertenecía a una tripulación. Cuando los piratas de Rocks fueron derrotados por Garby Roger, Big Mom buscó desesperadamente a Kaido en un intento por encontrar al joven, pero ya era demasiado tarde, ya se había ido al mar en busca de nuevas aventuras. A Kaido no le parecía importante mucho las emociones de Big Mom, pero también tenía cierto respeto por Big Mom, aunque no lo demostraba debido a su orgullo. Luego la relación de amistad que tenían poco a poco se fue olvidando. Luego de convertirse en Yonku y saber que su antiguo compañero también había logrado convertirse en uno, ambos estaban emocionados de que de esta manera podrían derrotar al otro. Hoy en día nada les gustaría más a ambos que quitarse la vida el uno al otro. La sociedad que alguna vez tuvieron se ha deshecho por completo, dejando solo una fuerte voluntad de derrotarse el uno al otro. Sin embargo, puede ser que ahora que fueron derrotados por Luffy, Lau y Kid, surja una nueva unión entre ellos, pero esta unión ya no tendría como objetivo conquistar el One Piece, sino destruir a esta nueva generación de piratas. En bueno se unieron para conquistar juntos el One Piece, pero los piratas de esta nueva generación interrumpieron sus planes y casi les quitan la vida en una humillante derrota. Así que como están muy orgullosos, no permitirían que estos piratas novatos los derroten y tengan los títulos de emperadores. De esta manera veríamos la unión entre Big Mom y los piratas de Kaido uniéndose, formando una gran flota de ex-Yonko, una tripulación muy poderosa casi comparable con la antigua tripulación de Shebek y sus piratas Rocks. De esta manera Kaido y Big Mom podrían causar un gran terror al mundo. A pesar de que ya no son Yonkos, Big Mom y Kaido aún poseen la gran fuerza de uno, por lo que sus poderes aún eran increíblemente grandes, capaces de causar una gran destrucción en el mundo. Lo que podría preocupar aún más a Sekai Seifu, pues la unión de estos dos personajes podría volver a ser desastrosa. Pues aunque todavía existe un gran sentimiento de odio entre Big Mom y Kaido, siguen siendo muy poderosos juntos. El poder de su unión se demostró durante el comienzo de este arco de Wano. Kaido amenazó con quitarle la vida a Big Mom si entraba en su territorio, sin importar la razón por la que iba allí. Sin importarle que Lin Lin afirmara que tenía una deuda con ella. Kaido no quería pagar el trato del alma que él y Big Mom hicieron en el pasado, a cambio de la fruta que posee actualmente. Lo que molestó bastante a Big Mom con su actitud, pero aún así ella continuó moviéndose hacia Wano. Sin embargo, Kaido no deseaba quitarle la vida a Big Mom de manera deshonrosa. Le gustaría quitarle la vida de una manera digna por respeto a las cosas que ella ha hecho por él en el pasado. Cuando tuvo la oportunidad, Kaido hizo que sus hombres capturaran y llevaran a Big Mom a Onigashima. Él prefería enfrentarse a ella en un combate igualitario, ordenando a sus subordinados que la liberaran de sus cadenas de piedra de mar antes de su pelea. Como era una pelea entre los Yonko, obviamente era una pelea destructivamente peligrosa. Se abrieron los ojos y se ejercía una gran presión sobre las personas que estaban presentes en Onigashima. Sin embargo, después de su batalla, Kaido y Big Mom encontraron un objetivo común. Ambos poseían el sueño de dominar el mundo y dejar de lado temporalmente sus diferencias para lograr ese sueño. Formando una alianza entre ellos, pero Big Mom no tenía su tripulación en ese momento. La gran mayoría de sus piratas estaban en Wallet Cake, mientras que solo unos pocos piratas se dirigían a Wano. Entonces, la fuerza de los piratas de Kaido estaba totalmente reunida en un solo lugar. Mientras que la de Big Mom era casi inexistente, ya que sus hijos no habían podido llegar a Wano debido a la intervención de Marco, que hunde el barco de Big Mom en la cascada. Después de su unión nuevamente, comenzaron a actuar bastante jovialmente el uno con el otro mientras bebían y estaban emocionados de trabajar juntos nuevamente. Aunque todavía deseaban quitarse la vida cuando alcanzaran sus objetivos. Esta relación que tenían puede ser la misma que tenían anteriormente con los piratas de Rocks. Aunque se odian mucho, disfrutan mucho de la compañía del otro, ya que ambos se reconocen como un gran pirata. Además de encontrar muchas similitudes entre ellos. De esta manera, realmente actúan como si fueran hermanos en los que pelean en todo momento, pero aún así tienen cierto respeto el uno por el otro. Pero a pesar de que Kaido y Big Mom son aliados, tienen una actitud muy caótica entre sí mientras luchan codo a codo. No tienen muy buena sincronización en el combate. Ambos quieren demostrar que son más fuertes que el otro. Luego durante el combate intercambian insultos y señalan comportamientos que perciben como molestos provenientes del otro. Como que Big Mom muestra irritación por el hábito de Kaido de atacar de frente para probar la fuerza de sus oponentes. Pero cuando están más tranquilos, tienen una gran sinergia de combate y se consideran imbatibles juntos. Hasta el punto de que los piratas de la peor generación que luchan contra ellos, tienen que idear un plan para separarlos para tener una oportunidad. Kaido y Big Mom también son capaces de realizar una técnica de combinación formidable. Kakai, que es capaz de diezmar todo a su paso. Lo que demuestra que a pesar de que son rivales, aún pueden luchar juntos para lograr algún objetivo. Entonces podría ser que la unión de Kaido y Big Mom aún continúe incluso con el final de este arco de Wano. En el que sufrieron una derrota por parte de los piratas de la peor generación. Por lo que debido a su orgullo pudieran cazar estos piratas para poder derrotarlos. Dado que Big Mom y Kaido ya no tendrían la exclusividad sobre los Poneglyphs. Ya no habría razón para mantenerlos protegidos. Podrían abandonarlos e ir en busca de los piratas de la peor generación. Principalmente de Luffy quien después de invadir Wolekegi Wano. Logró obtener conocimiento de lo que puede estar escrito en los Roat Poneglyphs. Por lo que no hay razón para que los Yonko mantengan estas escrituras protegidas. Luffy estaría cerca de obtener la ubicación del One Piece. Dejando solo un Roat Poneglyph para que pueda juntar las piezas del rompecabezas. Para encontrar la verdadera ubicación del tesoro de One Piece. Con esta unión Big Mom y Kaido podrían acudir a Luffy para derrotarlo. Y conseguir la información de donde se encuentra el One Piece. No solo ellos sino que también varios piratas que también buscan este tesoro. Su objetivo se centró principalmente en su venganza. Para intentar recuperar el título de Yonko que los piratas de esta nueva generación pudieron arrebatarles. Por lo que podría surgir una nueva flota de piratas de Kaido y Big Mom. Pero esta vez todos los piratas de Big Mom y Kaido estarían juntos para lograr este objetivo. Aunque solo los poderosos piratas de la tripulación de Kaido podrían haber sobrevivido. Ya que la mayoría fueron derrotados o perdieron la vida durante el enfrentamiento en Onigashima. Con solo unos pocos miembros de la tripulación restantes de la tripulación de Kaido. Pero estos piratas serían los más fuertes que tenía Kaido. Por lo que no habría mucha diferencia para Kaido ya que los más importantes aún permanecen a su lado. Kaido solo sería menos numeroso. Pero la tripulación de Big Mom tiene muchos piratas. Por lo que Kaido y Big Mom tendrían muchos piratas de su lado para poder derrotar estos piratas. Que los derrotaron en Onigashima. Como Luffy y Kid y Lau ya no tendrían alianza con los espadachines de Wano. Sería más fácil derrotarlos para que puedan recuperar el título de Yonko. Y conquistar el One Piece con esta nueva tripulación. Formada por todos los piratas de Kaido y Big Mom. El video de hoy termina aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos. Así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal. O preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.